El siguiente es un programa de producción nacional independiente bajo la dirección de Leonel Delgado, producción nacional independiente dos mil trescientos cincuenta y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Una producción de Radio Bomba B.E. Feliz día amigos, bienvenidos a su espacio predilecto hoy sábado con las recomendaciones para los animalitos, las loterías y alguna información y pica que van a tener a su disposición para este fin de semana. Así que esperando que la suerte les acompañe, estamos saludándoles a esta hora de la mañana. Quien les habla, Fernando González Kerry, certificado de locución diez mil cincuenta y siete. Resultados de las loterías. Sorteos del día viernes. Zamorano al mediodía 751-316 Acuario, en la tarde 284-368 Virgo, en la noche 937-626 Cáncer. Zulia al mediodía 025-945-970 Géminis, en la tarde 912-605-221 Sagitario, en la noche 887-213-410 Escorpio. Caracas al mediodía 175-408-355 Tauro, en la tarde 005-511-796, con el signo Leo, en la noche 276-021-931 Libra. Caliente al mediodía 019-285-923 Aries, en la tarde 623-971-144 Escorpio, en la noche 527-110-629 Aries. Táchira al mediodía 211-985-799 Libra, en la tarde 812-980-692 Aries, en la noche 157-551-371 Aries. Chance al mediodía 051-397-803 Escorpio, en la tarde 302-195-780 Géminis, en la noche 043-450-823 Acuario. Resultados de las Loterías Sorteos del día viernes Loto activo a las 9 de la mañana el camello, a las 10 el pescado, a las 11 el perico, a las 12 el caimán, a la 1 el mono, a las 2 de la tarde la ardilla, a las 3 el tigre, a las 4 el chivo, a las 5 repitió el tigre, a las 6 salió el toro y a las 7 el pavo. La granjita, a las 9 de la mañana el perico, a las 10 el zorro, a las 11 el perro, a las 12 el águila, a la 1 el caimán, a las 2 la ardilla, a las 3 el cerdo, a las 4 de la tarde el carnero, a las 5 el pavo, a las 6 la ballena y a las 7 el gallo. Bueno y a esta hora comienza la información para todos ustedes con los pronósticos en la voz de Rodolfo Gutiérrez. Buenos días Rodolfo. Muchísimas gracias a Fernando González Querrey, el equipo grande de los 11.30 de tu radio popular, radiomundialrg.net, a través de la web, radiobomba.ve, a través de Instagram, radiobomba.ve, como has crecido en tan poco tiempo, radiobomba.ve. Bueno, verdad que un verdadero arrase, no hay de otra, esta es la palabra mi pueblo, un verdadero arrase, lo que hemos venido haciendo tanto en las loterías como en los animalitos y en el Parley, para que ustedes lo sepan. He recibido muchas llamadas, travieso la suscripción, regálame un numerito y se los he dicho, a partir del lunes les estaré hablando de la suscripción económica, para que todos tengan la oportunidad de tener la información. Pero les recuerdo, esto es importante, les recuerdo a los que me están escuchando a esta hora de la mañana, y cuando no puedan escuchar el programa en vivo, entre 6 y 7 de la mañana, busquen a través de YouTube, el show de las loterías. Usted se mete en YouTube, coloca el show de las loterías, y allí va a encontrar el programa de media hora completa, con la información de los grandes pronosticadores a nivel nacional, en caballos, loterías, animalitos, y en la MLB. Yo se los digo, porque recibo también llamadas, travieso, que diste, que no te pude escuchar, que se fue la luz, que en la emisora tal, no sacaron el programa porque estaban fuera del aire. Repito, ahí tienen ustedes la oportunidad, por Radio Bomba, ve a cualquier hora, y por YouTube, como les digo, por YouTube, a través del show de las loterías, que es lo único que usted va a escribir, el show de las loterías, a través de YouTube, y allí vas a escuchar el programa completo. Un programa que ha sido, bueno, una sensación. Ahora, los que estamos pronosticando, también es bueno que lo sepan para los poquitos que no nos conocen, que son muchos años que tenemos en los pronósticos de estos deportes. El problema ocurrió cuando llegó, lamentablemente, la pandemia a nivel mundial, que hubo que suspender los programas. Bueno, y pasaron dos años aproximadamente, casi tres años, y aquí estamos nuevamente este equipo completo. Y por allí viene algo mucho mejor, con sorteos televisados, que ustedes van a ver a través de YouTube, muy pronto, estén preparados, porque por ahí viene algo buenísimo. Bueno, ayer, ¿qué ocurrió ayer? El palillo. ¿Les indicó en las loterías? No tuvimos suerte, porque me gusta hablar con franqueza. Aquí no estamos engañando a nadie, o como dicen allí en el pueblo, a nadie. Bueno, Fernando, ¿qué indicó el palillo en los animalitos? Uno solo, el camello. ¿Y qué ocurrió con el camello? A las nueve de la mañana, en el lotoactivo, respondió el camello. Nuestras recomendaciones siempre han sido lotoactivo y la granjita. No vamos a hacer bulla si se nos da para otros animalitos que no sean lotoactivo o la granjita. El pronóstico de este grupo, entiéndanlo bien, lotoactivo y la granjita. Indicábamos el camello, lo indicó palillo, felicitaciones. Luego, este servidor les indicó el perico. El perico, como información abierta, reventó a las once de la mañana en el lotoactivo y a las nueve de la mañana en la granjita. Yo creo que esto es un récord, ¿oyeron? En lo que va de semana, los dos animalitos que le he dado abierto han salido tanto en la granjita como en lotoactivo. Esto es un récord, un récord. Ahí lo tienen, dos animalitos que les indiqué y los dos animalitos salieron y hasta temprano. Tanto para el lotoactivo como para la granjita. Así les informa el equipo grande del travieso Daniel. Y los que pertenecen al club de las loterías, como son agencia de loterías El Carmen de Don Alirio Cabrera en la calle 42 entre 20 y 21. Su agencia de loterías El Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez en la calle 32 entre 20 y 21. Como su agencia de loterías For You en la avenida Vargas entre 24 y 25. For You en la Vargas entre 21 y 22. Y For You en la carrera 22 entre 24 y 25. También su agencia de loterías Me Salvé del Popular Gocho en la entrada a las casitas vía Duaca. Nuestra información la tiene su agencia de loterías. El gran ganador 2007 de Israel Guedes en la carrera 30 entre 28 y 29. Ahí está el pescado, ahí está Gilbert rifando vehículos usados todos los días. Dinero en efectivo y muchas formas de ganar en el gran ganador 2007 de Israel Guedes. Lo tiene La Clave.com, otra gran agencia de loterías que se une de nuevo al Club de la Suerte de los 11.30 de Radio Popular. La Clave.com de la señora Mireya y el ingeniero Marco. Hay algo importantísimo. Ellos en su agencia de loterías, este audio, estas intervenciones, este programa que tiene media hora, a veces los sábados tiene más o puede tener menos. Ellos lo colocan en su corneta para los clientes. Esto es importantísimo. Lo mismo lo está haciendo Lirio Cabrera porque me lo ha manifestado. Lo está haciendo El Gocho en su agencia de loterías Me Salvé y así sucesivamente. Esto es importante porque de golpe, como le dije, comenzando. Usted no pudo escuchar el programa, pero tiene la oportunidad de escuchar la grabación que antes no la teníamos. Esto se va modernizando cada vez más y ahí tienen, pues, muchas formas de escuchar el programa y no estar llamando para preguntar que qué números habíamos dado. Así que, para los que pertenecen al Club de la Suerte, en los animalitos, les indiqué el zorro. Y el zorro salió a las 10 de la mañana para la granjita. Fíjense bien, los que pertenecen al Club de la Suerte, en Gene Pesca, también tienen la información de este servidor porque pertenecen al Club de la Suerte. Todos ellos tienen la información especial. Si usted quiere tener también nuestra información, a partir del lunes vamos ya a manejar seriamente lo que es la suscripción del travieso Daniel. Nuestros programas, si Dios quiere, seguirán saliendo en vivo por esta gran red de emisoras que tiene Radio Bomba BE y además también estaremos por YouTube, el show de las loterías. Bueno, vamos con la información para hoy. Ah, ahora viene lo otro. ¿Qué les recomendé como lo más fijo para jugar a derecho y un solo equipo y para el apoyo del especialista? Bueno, este logro no existe y salió ayer picking, qué mantequilla. Se los dije, Toronto como lo más fijo. Bueno, le dieron una paliza al equipo de Boston. Por paliza ganó el equipo de los azulejos de Toronto para que ustedes sigan celebrando con el travieso Daniel. Pero no solamente eso, revisen el parlay que yo les indiqué. ¿Qué les indiqué yo en el parlay? Miami, Miami, por Yankee, por San Diego y por Toronto lo más fijo. Revisen ahora ustedes el parlay. Así se trabaja mi pueblo con el travieso Daniel. Hoy sábado, Kerry. Aquí está. Tomen nota. La información de María. 562-562 y el alacrán. El popular palillo. Les recomiendo el 813 y el pescado. 813 y el pescado. El travieso Daniel. Este servidor me voy con el 314. Este triple me gusta una barbaridad. Alirio Cabrera, el 314. Y en los animalitos, el gato. Para el parlay. Como hay jugadores de parlay y a derecho. El parlay de la siguiente manera. Vamos a jugar. Los cardenales de San Luis. Por los astros de Houston. Que va a jugar como lo más fijo de hoy. Para los que juegan el apoyo del especialista. Y un solo equipo a derecho. Lo vamos a combinar con Yankees. Y con el equipo de Tampa. Que también me gusta de robo. Repito el parlay de hoy sábado. Cardenales de San Luis. Por astros de Houston. Por Yankees de Nueva York. Por el equipo de Tampa Bay. Ahí está el parlay de cuatro equipos. Y usted me preguntará. ¿Cuál es lo más fijo para hoy, travieso Daniel? Lo más fijo para jugar un solo equipo. Los astros de Houston. Ahí tienen el resumen de nuestra información. Y recuerden. Corran la voz. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el programa. Visite a partir de las 7 y 5 de la mañana. A través de YouTube. El show de las loterías. Y cuando usted visite. Las agencias de loterías. Que pertenecen al club de la suerte. Que ya ustedes saben cuál es. La que yo les nombro. A diario. Ustedes les pueden exigir a sus propietarios. Que le coloquen el programa. Y allí van a escuchar también. La repetición. Del show de las loterías. Y los clavos mortales del travieso Daniel. Que los días sábados. Están a través de Radio Popular. Radio Bomba. V.E. A través de Radio Mundial RG. Y por supuesto. A través de YouTube. E Instagram. Fernando González. Va a continuar. Que hoy está. De lo mejor. Conduciendo el espacio. El show de las loterías. Fernando. Saludos. Adelante. Gracias Rodolfo. Bueno. A esta hora vamos a seguir entonces. Con los datos numéricos y efeméricos del día. La información que siempre esperan. Aquellos que les interesan mucho las fechas y las celebraciones. Hoy es sábado 23 de julio. Día 204 del año restan 161 días por transcurrir. Los triples numerológicos son el 237, 507, 123 y 189. Hoy la numerología es 9. El búho. La sabiduría. Triples del búho. La luna está bajo la influencia de Géminis. Ok. Signos de aire. Quiere decir creatividad, imaginación. Los triples de Géminis para hoy 040 y 110. El mensaje geminiano. Tu presente es consecuencia de tu pasado. Tu futuro. De lo que hagas hoy. Las efemérides del día 1811 se libra a la batalla del Morro. El general Francisco de Miranda atacó la posición del Morro. Controlada por los realistas. Como parte de una campaña militar emprendida por los patriotas. contra la ciudad de Valencia. Con el objetivo de recuperar las provincias del occidente del país. Y hacer que éstas se unieran al gobierno de la Junta Suprema. En 1881 se funda la Federación Internacional de Gimnasia. Esto fue hace 141 años. En 1928 se promulga la primera ley del trabajo en Venezuela hace 94 años. que por supuesto tardó años en cumplirse porque fue bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez. En 1928 nace en Maracaibo José Carrao Bracho hace 94 años. Pitcher considerado entre los mejores peloteros venezolanos de la historia. En 1937 nace en Maracaibo Teolindo Acosta. Apodado el loquito que inventó el hit. Fue el segundo pelotero venezolano en superar los 1000 hits de por vida en Venezuela. Y dejó un averaje de 298. Producto de 1289 hits en 4.324 turnos. Estafando 121 bases. En 1952 el atleta Arnoldo Devonish gana la primera medalla olímpica para Venezuela. En una competencia de salto triple de los Juegos Olímpicos de Helsinki. Hace 70 años. En 1972 se inaugura en Caracas el distribuidor El Cien Pies. Esto fue hace 50 años. Hoy es el día de Batman. Batman, ¿qué le parece a usted el día de Batman hoy? Y a esta hora hacemos el contacto con Franklin Vega para que nos adelante su información del sábado. Gracias a Rodolfo Gutiérrez y al equipo espectacular de la primerísima Capital 710. Y por supuesto toda la que nos retransmiten a nivel nacional. Bueno, aquí estamos. Aquí está Franklin Vega dispuesto a brindarle la mejor información, el mejor atesoramiento. Y ayer tempranito consiguieron con el perico exclusivo en Loto Activo. Y venimos por más. Los que se suscribieron un poquitico tarde no corrieron la suerte con ese animalito. Pero ya habíamos dado temprano. Los que se suscribieron temprano, ¿víen? Es bueno suscribirse temprano por este tipo de tallos. Tempranito consiguieron con el perico. Y les digo algo. Tengo cinco cupos para que siga un mes completo participando con nosotros. Participa por 18 bolívares. Exactamente. Animalito, loterías e información hípica para el hipódromo La Rinconada. Dos carreras claves. Una, cuatro fijos por reunión. Y una sola marca donde le indicamos los fijos, ¿ok? Y los adelantados a través del 0, 4, 24, 3, 7, 4, 4, 1, 5, 2. Triples directos, dos triples por día. Y en lo que respecta a Animalito, un solo animal y en Loto Activo, ¿ok? Y te señalo horas para jugar con más fuerza. 0, 4, 24, 3, 7, 4, 4, 1, 5, 2. Por allí puedes establecer el contacto. Tome nota de los regalos abiertos. Son ellos la información del 16 osos, 0, 0 ballena y 0, 8 ratón. 16 osos, 0, 0 ballena y por supuesto el 0, 8 ratón. Esto es Loto y Granjita. ¿Usted quiere uno solo y quiere participar un mes completo? Caballos, loterías y animalitos. Es por la suscripción personalizada. Anote mi contacto telefónico para ganar con triple directo. Con un solo animalito, sin coroas clave, exclusivo en Loto Activo. Y en el hipódromo La Rinconada, información de la buena. 0, 4, 24, 3, 7, 4, 4, 1, 5, 2. Continúen con más del Show de las Loterías. Gracias a Franklin Vega por sus recomendaciones. Seguimos a través del Show de las Loterías por Radio Popular 1130 AM. De lunes a viernes. Usted lo escucha también por Radio Popular. Por la red de emisoras a nivel nacional. Y lo puede descargar por YouTube o escucharlo en YouTube. El Show de las Loterías. Usted lo coloca en YouTube y le aparece nuestro programa de cada día a partir de las 7 de la mañana. Igualmente puede escuchar Radio Bomba BE. Usted puede suscribirse, afiliarse con Radio Bomba BE para que tenga una gran cantidad de informaciones que le van a poner a ganar en las loterías. Y con sorteos de premios con mucha frecuencias. Ya debe venir otro nuevo sorteo de premios de Radio Bomba BE. Por supuesto, Instagram Radio Bomba BE y YouTube Radio Bomba BE. Para que usted se ponga a ganar con nuestras recomendaciones de cada día. Hoy les vamos a sugerir la paloma y el gallo. La paloma y el gallo. Nuestros triples 124 y 348. 124 y 348. Nuestros triples para el día de hoy. De este servidor, Fernando González Querri. Hoy a cargo de su espacio a través de Radio Popular 1130 AM. Y a esta hora vamos a hacer el contacto con el chalanero para que nos ponga el día con sus recomendaciones de hoy. Bueno, muchas gracias a nuestro hermanazo Rodolfo Gutiérrez. Saludamos también a nuestro hermano Fernando González Querri. Feliz sábado, feliz mañana a toda la gente que nos escucha a través del show de las loterías y Radio Bomba BE. Quien tiene el inmenso placer de hablar para todos ustedes, José Luis Santos. El popular chalanero de tu macha hípica, tu macha ganadora, tu macha triunfadora. Sin lugar a dudas se dieron banquete ayer viernes. El animalito. El animalito especial. Para jugarlo a una hora específica. Nada más y nada menos que era el Chivo. Y a todos los suscriptores del chalanero le dije cuatro de la tarde. Chivo, cuatro de la tarde. Y el que me escuchó ayer por acá, de cuatro animalitos que le di, salieron tres. Salió el camello, salió el caimán y salió el Chivo. De cuatro, tres para el autoactivo. Sin poner y sacar cuenta de lo que hicimos en las loterías. El parle de Grandes Ligas. Y por supuesto hoy le vamos a dar un cabellito para mañana. El chala, chala, chalanazo. Si usted todavía lo está pensando. Si usted no pudo jugar el Chivo a las cuatro de la tarde como le mandamos a todos los suscriptores de este servidor. Usted me puede llamar un sábado. Todavía puede jugar. Para mañana domingo tenemos un super, super especial en la última de la última válida de mañana domingo acá en La Rinconada. Como la semana pasada que nos llevamos todos los acumulados. Anota el número para que me llames, para que juegues animalito. ¿No ganaste con el Chivo aquí a las cuatro de la tarde? Bueno, pendiente pues. Vamos rápidamente con nuestra información. Para hoy sábado vamos a hacer un análisis, bueno, de cuatro, tres en los animalitos. El camello, el caimán y la jugada especial de los suscriptores. A todos los suscriptores le dije, cuatro de la tarde, busquen sus reales, uno solo. Cuatro de la tarde, busquen sus reales, uno solo. Era el Chivo. Qué sabroso. Es cuando te dicen, un solo animalito, un solo horario y juega lo que quieras. Y vas a ganar lo que quieras. Esa es la diferencia de suscribirte con este servidor José Luis Santo. Bueno, vamos con la información en las loterías. No, vamos a hacerlo primero con los animalitos. A mí particularmente, escuche Venezuela, a este servidor José Luis Santos, al popular chalanero. Le gusta ahorita nueve, diez de la mañana. Lo ando cazando. Me dejó limpio el jueves. Me dejó limpio ayer viernes. Pero hoy me voy a ponerlo a cazar así a las nueve y diez de la mañana. Anote el oso. Vamos a esperar sentaditos, nueve y diez de la mañana, para hacer una jugada especial con el oso. El ratón, con todos los resultados de ayer del tigre, el ratón debe ser obligatorio. La gente que va a jugar, el ratón, el ratón, el ratón. El gato, si jugamos el ratón, tenemos que jugar al gato. ¿Cómo salió el perro esta semana? Analice cuántas veces salió el perro. Bueno, el gato debe estar ahí pendiente. Y el chala, chala, chalanazo, si usted lo está pensando todavía. Si usted está pensando todavía suscribirse con este servidor, le voy a dar para que se gane unos reales, para que me llame y se suscriba. El elefante, 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 resubimos y cerramos el ciclo de los animalitos para el día de hoy sábado. La jugada tempranito, tempranito, tempranito. El mañanero, para todos ustedes, va a ser el oso fuerte en los dos primeros sorteos. Ratón, gato, gato, ratón. Y el chala, chala, chalanazo es el elefante. Nos vamos a la lotería, hoy juega un especial esta noche, este sábado. Hoy en la noche, 7 de la noche, para el Zulia. Todavía no te has afiliado, estás a tiempo de hacerlo. Vamos a jugar el 481. Como vamos a mirar este numerito, es impresionante la combinación que da. Presten bien atención. 481, 418, 814, 841. Sin lugar a dudas, un número interesantísimo. Un número que da alternativas para ganar hoy. El segundo numerito va a ser el 095. Ahí me gusta el 905. 095, ahí me gusta el 905. Ahí lo tienen, pues. Y le voy a dar un datazo que me dieron ayer. Lamentablemente, aquí donde yo vivo y donde yo juego, la agencia de lotería cerrada a las 4 y media. No sé por qué, Rodolfo. Bueno, pero son cosas que pasan. Y me quedó afuera un numerito que fue el 637. 637. 637. Es un numerito que me quedó afuera a mí. En las loterías. Para el Parley de hoy sábado, Astros de Justo, el favorito, como dice. Uno solo, solo, solito, solo, como dice nuestro hermanato Rodolfo Gutiérrez, puede ser los Astros de Justo. Pero este equipo, a mí me gusta combinarlo a la hora del Parley, con los nacionales. Nacionales tienen una oportunidad hoy de ganar y poner a pagar cualquier combinación del Parley con este equipo de nacionales. Y el otro equipo es Miami, 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 Miami. Este equipo de Miami va a ser una gran sorpresa y está buscando entrar en como uno de los comodines para esta temporada. Así que no hay que dejarlo de jugar. Houston, nacionales y Miami. Y para despedirme, voy a dedicar un super, super, super chalanazo. Este es en plan, aparte, les tengo tres. Este se lo voy a dar abierto para que ustedes vean. Corren dos en las no válidas, corre la línea en el 5 y 6, el acumulado que lo estaba esperando. Tenía tiempo, tiempo y no está a pies de página. Mucho cuidado, señora Belén, la semana pasada y esta semana no va a ser la excepción. El chala chalanazo es en la segunda válida, el número 7, compadre Carao. Vamos a jugar este ejemplar para todos ustedes en la segunda válida, este debutante que va a ser uno de los grandes favoritos en el papel. Así que en la segunda válida, este número 7 para todos nuestros seguidores. Señores, será hasta el lunes, cuando nuevamente estaremos con ustedes. Feliz sábado, feliz fin de semana y nos escuchamos el lunes bien tempranito. Muchas gracias a José Luis Santos, el popular chalanero, por sus recomendaciones. Por supuesto, esperando que tenga muchísimo éxito, como todos los días de la semana, porque es un experto, un especialista, con excelentes propuestas para que usted gane en las loterías, en los animalitos, en los caballos. Bueno, y recuerde que si usted sintonizó tarde, no pudo escuchar nuestro programa, puede irse a YouTube y buscar el show de las loterías. Allí lo va a conseguir, lo va a escuchar después de las 7 de la mañana, todos los días, incluyendo el de hoy, de lunes a sábado. Y por supuesto también, Radio Bomba VE, Radio Bomba VE, Radio Bomba VE, que tiene muchas, pero muchísimas sorpresas. Usted puede suscribirse a Radio Bomba VE a través de Instagram y a través de YouTube. Y participar en muchos sorteos de premios especiales que tienen semana tras semana para toda esa gente que sigue Radio Bomba VE. Bueno, vamos a cerrar nuestro programa de hoy con la recomendación de Johnny Rodríguez, que viene con una buena tanda de información para ponerlos a ganar. ¡Buenos días, Johnny! Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rodolfo Gutiérrez y a todo el equipo del show de las loterías. Sí, el show de las loterías para jugar y ganar. Y también con Radio Bomba VE, Radio Bomba VE, Radio Bomba VE. Siga la cuenta de Instagram, Radio Bomba VE. Hay muchas sorpresas para usted. Siga la cuenta de Instagram, Radio Bomba VE, porque hay muchas sorpresas para usted. Y también es importante que siga el canal de YouTube, Radio Bomba VE. Suscríbase porque es gratis. Suscríbase porque es gratis. Hay muchas sorpresas para usted siguiendo el canal de YouTube, Radio Bomba VE. Bueno, sorpresa, sorpresa, sorpresa. Ganando, ganando, ganando. Bueno, en el loto activo. A las 9 de la mañana, con el 22 del camello. Este lo cobramos con todo. Y a las 2 de la tarde, con la jugada más fuerte de todo el día. El 32 de la ardilla. Este lo cobramos con todo. Ayer y toda nuestra gente también se llenó. El viernes, este viernes, este viernes, este viernes, este viernes. Este viernes con todo, con el 32 de la ardilla. Bueno, ya, fíjense, el jueves, cobramos a las 2 de la tarde, con el animalito más fuerte para el loto activo. Es la única jugada fuerte que era el 28 del semuro. Y el viernes, a las 9 de la mañana, con el 22 del camello. Y a las 2 de la tarde, con el 32 de la ardilla, que era la jugada más fuerte de todo el día. Todo el día seguidito, dándole palo y palo a su banqueo y cobrando con todo. En la granjita, no nos quedamos atrás. Cobramos a las 1 de la tarde, con el 30 del caimán. Y ayer, a las 10 de la mañana, con el 32 de la ardilla. La jugada más fuerte de todo el día. A las 10 de la mañana, el 32 de la ardilla. Y luego a las 2 de la tarde, a las 12 del mediodía, con el 35 de la ardilla. Fue bueno, un arrase. Un arrase. Anote para hoy. Esto es para el loto activo. Solamente para el loto activo. No vaya a jugar para otro lado más. No vaya a jugar para otro lado más. No vaya a jugar a otra lotería. Esto es para el loto activo. Esto, esto que te voy a dar es para el loto activo. Luego te voy a dar lo de la granjita. No vayas a hacer una ensalada. Loto activo, el loto activo. Granjita, granjita. Esto es para el loto activo. Anote, 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 anote. El 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena. El 14 la paloma, 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 el 14 la paloma. El 28 el zamuro, 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 el 28 el zamuro. Y el 31 la lapa, el 31 la lapa, el 31 la lapa, el 31 la lapa. pero de esos cuatro animalitos, uno solito, el animalito más fuerte de todo el día, y usted, 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 y usted que me está escuchando, y usted también, y usted, y usted, y usted, pueden recibir todos los días, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días, a partir de las 7 de la mañana en su teléfono celular, usted puede recibir un mensaje con la información clarita, 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 allí se le indica clarito cuál es el único animalito fuerte del día, y se le indica que para el loto activo, anótate, suscríbete, ponte a ganar y ponte a cobrar, 0, 4, 16, 4, 3, 1, 5, 2, 40, 0, 4, 16, 4, 3, 1, 5, 2, 40, anote para la granjita, solamente para la granjita, el 12 el caballo, el 12 el caballo, el 12 el caballo, el 12 el caballo, el 22 el camello, 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 el 25 la gallina, el 25 la gallina, el 25 la gallina, 25 la gallina, el 25 la gallina, y el 33 el pescado, el 33 el pescado, el 33 el pescado, el 33 el pescado. Pero de esos cuatro animalitos, uno solito, el animalito más fuerte de todo el día. Y usted puede recibir todos los días a las 7 de la mañana la información clarita. Anótate, suscríbete, pom, te a ganar y pom, te a cobrar. 0, 4, 16, 4, 3, 1, 5, 2, 40. 0, 4, 16, 4, 3, 1, 5, 2, 40. 0, 4, 16, 4, 3, 1, 5, 2, 40. Hay regalitos para mañana en La Rinconada. Escriba la palabra caballo, 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 caballo. Escriba su nombre y lo envías al 0, 4, 16, 4, 3, 1, 5, 2, 40. Te voy a dar totatazo para mañana domingo en La Rinconada. Escriba la palabra caballo, 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 su nombre. Y lo envías al 0, 4, 16, 4, 3, 1, 5, 2, 40. Salud y suerte para todos. De esta manera cerramos nuestro programa el día de hoy esperando que hayan tenido muy buena información que les permita ganar hoy en las loterías, en los caballos, en los animalitos y esperándolos el próximo lunes a las 6 y 30 de la tarde con el show de las loterías. Recuerde que si llegó y sintonizó tarde el espacio lo puede escuchar a través de YouTube el show de las loterías, lo busca por YouTube también lo puede escuchar por Radio Bomba VE, Radio Bomba VE. Ahí también puede escuchar el espacio del show de las loterías todos los días, suscribirse por Instagram, suscribirse por YouTube y participar en muchos premios especiales. Que tengan un feliz sábado, mucho éxito, mucha suerte para todos. Bomba, bomba, sigue la ruta bomba y haz tu sueño realidad. Visita nuestro canal en YouTube, Radio Bomba VE, todo pegado, dale a la campanita, activa las notificaciones y suscríbete. De inmediato estarás concursando por grandes premios. Estamos activos en redes sociales, Radio Bomba VE, en Facebook, Instagram y TikTok. ¡La Bomba es la realidad que llegó para quedarse!